Buenos días con todos, buenas noches con más, buenas tardes a los que faltan. Un orgullo en cancha de extra, en cancha de extra recibir a Luis el Loco Baldeón. ¿Por qué me orgullo? Porque Luis es de los que vienen de lejos. Luis es de los que no la tuvieron fácil, que jugaron en cancha inclinada, como dice mi ídolo Mike Tyson, de los que llegaron a Run 8. Luis Baldeón, buenos días. Buenos días Esteban, honrado con tu invitación, sabía que íbamos a coincidir, me tienes a las órdenes, tendremos muchos pases al vacío, estoy listo para definir. Lo has dicho bien Luis, te pongo un pase al vacío, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Tu infancia Luis, ¿cómo se fue haciendo el Loco? Dura, complicada como creo que son todas las infancias. ¿Por qué? Madre impulsiva, violenta, no tuve autoridad paterna. ¿Te cocachaban? Mi mamá, nunca me golpeó mi papá. ¿Tu taita ausente, por qué? Era mayor, me tuvo a los 43 años. ¿Y de esas taitas a la antigua que medio que no se metían con los jóvenes? Yo era religioso, yo era el macho consentido, digamos, pero en realidad no tuve autoridad paterna, eso me pesa hasta hoy. ¿De una familia de cuántos hermanos? Dos hermanas. Hermanas mujeres. Cinco. Que sí, tegramos. Que sí, tegramos. Sí, cinco integramos la familia. Un recuerdo lindo de tu niñez. Los partidos de fútbol en el barrio. ¿Sí jugabas? Sí, claro. Era un puntero derecho endemoniado. ¿De línea? ¿De raya? Sí, sí, sí. De los punteros, punteros. Cuando se jugaba, el 4-3-3. Ya. Pero en el chiquitico, era el 7. ¿Arcos abandonados o arquito de palo? Mete Golgana. Jugábamos con piedras. Claro. En un baldío en el barrio. ¿Siempre en la Concepción? Sí, Urbanización León-Eltstein. Ajá. En ese entonces, lejos, ¿no? Sí. ¿Ya quedaba lejitos? Sí, era lejitos. Sí, era lejitos en relación al centro, por ejemplo. Ya, de acuerdo. Una ciudad enana, pigmea. ¿El recuerdo turro? Los malos recuerdos, el bullying. ¿En la escuela? En todo lado, como era el más pequeñito. ¿Eras el patucho? Siempre intentaban pisotearte o te pisoteaban. Por eso aprendí a defenderme con el sentido del humor, con la retórica. Y siempre me llevé con los más grandes, con los más fuertes. ¿Y también a sacar las manos? Una que otra vez. No era de... No era de quiñarse a cada rato. No, no, no. Pero sí tuve mis tres, cuatro combates. Señoras y señores. Señoras y señores. Así se va haciendo el loco. ¿El colegio? El colegio. Me siento más mejía que gabrielino. Ok. Porque hasta tercer curso estuve en el Colegio San Gabriel, de tercero hacia adelante, en el Instituto Nacional Mejía. ¿El patrón Mejía? El patrón Mejía, sí. En 1983 ingresé al Mejía. ¿Qué aprendes en el Mejía? A relacionarte con la gente. A conocer la realidad de la mayoría de los ecuatorianos. Ajá. ¿Eras tirapiedras? No. ¿Huelguista? Pero sí curioso. Salí a los combates, a las refriegas, a las manifestaciones, pero en calidad de curioso. ¿De ahí tu afición al gas pimienta? Sí, sabes que sí, en ese entonces era tremendo la cantidad de gases lagrimógenos que ingresaban al colegio. Yo vivía en Miraflores y los chicos huelguistas a veces se metían al condominio escapando de la ley y claro, zumbaba la bomba lacrimógena y te dejaban todo el tendedero apestando. ¿Es lacrimógena o lagrimógena? Yo creo que es lacri. Lloramógena pongámosle ya para quedar empates dos a dos. El periodismo, ¿de dónde te viene el gusto, las primeras señales? De la frustración de no haber sido futbolista. Al igual que tú, soñaba con ser un jugador profesional. Wow. Ser famoso, pero tempranamente me di cuenta que no pasaba absolutamente nada por un montón de razones. ¿Se te hacía la pelota cuadrada? No, ese era el aspecto físico. ¿No daba la talla? No daba la talla, unas canillitas bastante, bastante frágiles. Más bien frágiles. Sí, la estatura y mi fragilidad emocional también, sabía que no ibas a llegar desde pelado. Carencia de disciplina, falta de disciplina, de rigor, porque ese es el fútbol. El fútbol profesional. Es un chupacabras. Es un chupacabras. Solamente los más fuertes llegan, los más estructurados mentalmente. Estilo Riquelme, el tuyo, tu andar. No, Garrincha. Estilo, no faltaba más. Garrincha fumaba, bebía y asistía a sitios del pecado desde los seis años, creo. Sí, Garrincha, digamos era un Garrincha pequeño, en el 7-7, entre borrachos y amigos. Llegas a la U-Central y ¿qué pasa? ¿Con quién te encuentras? Con la academia, con los idealistas. Me encuentro con varios amigos hasta el día de hoy. Pero no soy muy fan o nunca fui fan de la escuela, de colegio y de la universidad. Hasta el día de hoy no me reúno con los excompañeros. ¿Te sirvió la central? Sí, claro. ¿En qué te sirvió? Me dio lectura, me dio una guía para poder conocer el materialismo dialéctico, la antropología, la historia. O sea, eras feliz siendo adoctrinado. No, nunca fui adoctrinado, pero el conocimiento básico que necesita todo comunicador, no la teoría. Por supuesto, por supuesto. Yo tuve ahí un instructor que me hacía leer el capital. Sinito Fuentes, que en paz descansa hermano de barrio. Y era mi instructor, mi pastor, digamos. Un mentor. Y yo me acuerdo, no entendía el capital, no me daba. Y al final yo le decía, oye, él me decía, ¿entendiste algo del capital? Y le decía, ¿no tendrás un capitalito para ir a ver una media de plomo? El mercado laboral, ¿cuándo llegas y qué encuentras? Lo mismo que hoy. No, bueno, no tan dramático. Pero precariedad, explotación y el periodismo deportivo siempre fue la última rueda del coche. ¿Por qué siendo el fútbol tan importante, el periodismo deportivo como que sí, venía la cola, venía la saga? Porque no subestimaban, no sé cómo esté ahora, pero no subestimaban. El fútbol nomás es hablar de fútbol cualquiera. Y no es así. No, no es así. Para nada. Para nada. La comunicación y la comunicación deportiva en particular son campos donde se mueve buen dinero. Claro. La sintonía. No. La lectura. Las audiencias. Las audiencias. Tú mismo, hermano, tienes una audiencia brutal, llenas del estadio modelo de Guayaquil, sin heladeros. Y te va muy bien. Humillación, marginación, postergación. Eso incidía en la calidad del periodismo que se hace. Por supuesto que sí. ¿Se hacía? ¿Cómo y por qué? Trabajaba o trabaja cualquiera. Consigue tus cupos y estás adentro. Bueno, siempre fue así. Es un tema bastante difícil. A veces hasta me avergüenza. Pero ahora entiendo, ahora entiendo que ese es el camino para llegar a la cima. La marginación, el dolor. Estupendo. Estupendo. El pelle decía, no es lo que alcanzas. Es todo el trayecto. Habla de pecherano, ¿no? El gran pelle. El camino. El gran pelle. El defensor del trayecto, de lo que te cuesta. Ahora, Luis, una vez yo me divertía, pero después acudí a echarme un aguardientito. Me desequilibraste. Que en las canastas navideñas, una vez te dieron avena para hacer la colada del perro. ¿Cómo era la anécdota? Un paquete de harina de haba. Un paquete de harina de maíz. Un paquete de harina de pescado. Como que fuera perro para las coladas. Una de plomo y dos quimbolitos. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Reza la novena y hágale. Haga el favor de embriagarse. Te sentiste disminuido por eso. Es una humillación que te regalen avena de perro. Sí. O sea, jodido, ¿no? Porque uno en la canastita navideña así espera. Tú veías las canastas navideñas de Gamavisión. Hizo drama. Las canastas navideñas del comercio. Las del comercio eran baldes. Claro, eso te generaba envidia. Envidia. ¿Has sentido envidia? No, claro. Envidia desde el punto de vista económico. Porque yo no encontré estabilidad laboral. No encontré abundancia en mis primeros 20 años. Claro. En estos 14, 15 ya la cosa cambió. Y ahora ya andas agrandado. No, no ando agrandado. Ando pechando. Puedo pagar mis deudas. Qué bien. Mantener a mi hijo y a la madre de mi hijo. Qué bien. Qué bien. Qué orgullo. Qué lindo. Me lee en el área. ¿Qué es la prensa tarrinera? No alcanzo a entender. El hinchismo. El periohinja. Sí. Periodistas que nos identificamos con tal o cual club. Y la gente cree que vivimos de esos clubes. Que los clubes nos subvencionan, nos pagan. Sería fantástico. No es así. Te alineas, te embanderas con un club por amor. Por amor, claro. Y por protagonismo, claro. Los periodistas hinchas de Barcelona. Los periodistas hinchas de Liga Deportivo Universitario. Pero yo sin ser hincha de Liga, tampoco hincha de Barcelona, he logrado meterme en el corazón de esas hinchadas. No, sin duda. Sin duda, Luis. Tú eres hincha de Nacional. ¿Por qué? Qué lindo. Porque viví la época gloriosa. Once vueltas olímpicas me di desde 1976. Tuve una infancia feliz en ese sentido. Éramos campeones todos los años o pasando un año. Claro. Del 76 al 86 logramos siete títulos. Siete títulos en diez años. No se pensaba en la Copa Libertadores de América. En ganar un torneo internacional. Pero salíamos de Ipiales y la pelota se nos volvía un taburete. Ese era el fútbol ecuatoriano. El fútbol ecuatoriano. No podía fuera de la pelota. No podíamos. Ni la Liga, ni el Emelec, ni el Nacional, ni el Barcelona. Bueno, el Barcelona estaba un paso adelante. Tuvo lo de la plata. Barcelona estaba un paso adelante. Esa no la flauta. Barcelona podía perder en cualquier cancha sudamericana, pero con honor. Barcelona te daba guerra, te daba pelea. Barcelona era un hueso duro de roer. ¿Cuál es el suceso que te pone al vacío para que marques de chalaca? ¿En qué momento sientes que se consolidó Luis Baldión en el mundo del periodismo? En el inicio de la segunda década del siglo XXI. 2009, 2010. ¿Qué ocurre ahí? No sé qué ocurre ahí. Pero sentiste que ya al fin llegaste a pista, divisaste buena madre y buen viento. Porque fui yo mismo. Porque fui yo mismo. Me consagré porque fui yo mismo. Porque conquisté la libertad. La libertad de poder ser, de poder decir, de poder pensar, de poder ser yo mismo. En la redonda juegas de local. Ya en la redonda se cristaliza el gran sueño. La fama. Desde muy niño luché por conseguir la fama. ¿Escuchaba esa canción del joven? Por supuesto. Desde muy niño luché por conseguir la fama. Y si mamás cantas, ¿no? De ti no tengo quejo, oye papá. Dale ternura a mi alma, doblo más que canto. Te voy a hacer cerrar de suplente de la primera voz de Don Medardo. Si a mí me pones a elegir entre ser un gran futbolista, un gran futbolista, o un gran artista, un gran cantante, mil veces ser un gran cantante. Pero te fascina el boxeo. El boxeo. ¿Por qué te fascina el boxeo? Bueno, porque tú lo sabes, en los años 70, ver un combate de boxeo era cosa seria, era un lujo. Ver un combate de Muhammad Ali con George Foreman o con Leon Spinks, con Joe Frazier, Larry Holmes, Alfredo Evangelista. Yo veía esas peleas con mi papá, con mi mamá. Como ver misa. Como ver misa. Era un acontecimiento, una gala boxística, una pelea de título mundial. Se le criticaba entonces al boxeo por una supuesta violencia. Ahora el Chito Vera para la olla de oro, él paró también la olla de aluminio, rompiéndose la cara y los huesos ante audiencias millonarias y planetarias. Las nuevas artes marciales mixtas. ¿Qué criterio te mereces? Son grotescas. Son grotescas. Pero hay un detalle, hay más muertos en el boxeo que en las artes marciales mixtas. Guau, explícanos tú. Solo peleas de título mundial hay siete muertos. Ya. En el boxeo. Ajá. Es algo que le doy vueltas y hasta ahora no encuentro una respuesta, pero te digo, las artes marciales mixtas me parecen grotescas. Yo soy un hombre del ayer. Amo el boxeo. Me encanta. Tu delirio por el panameño. Presénteme al panameño. ¿Quién es? Roberto Manos de Piedra Durán. Fíjate que ahora está enfermito al borde de la muerte. Tiene un problema cardiovascular. 72 años. No está tan viejo. No, no está tan viejo, pero la vida. La vida de artista. Apagolpes y la vida afuera del ring, los tragos. Claro. La noche. No, no, Roberto Durán ha sido tremendo y logré tomarme una foto con él. Lamentablemente no pudimos hacer un vídeo, no pude sacarle palabras porque se encontraba en avanzado estado de ebriedad. Era un viejo sueño tuyo estar con Roberto. Mi ídolo máximo. Roberto Durán, Romario, me falta una foto, un vídeo con Romario, Javier Solís, de los que ya no están, monstruo, Bobby Cruz, cantante, es otro de mis ídolos, y Frankie Ruiz, en paz descanse. Estuve en la cripta, en la tumba de Frankie Ruiz en Patterson, New Jersey. Y cuando usted se fue a Puerto Rico, estuvo en el señor de las caras lindas de mi gente negra. Ismael Rivera, no, 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 no. Él es de Santurce, ¿no? Él es de Santurce, como es de Santurce Héctor. Héctor es de Ponce. Es de Ponce, tiene razón. Ponce es la ciudad de los grandes cantantes de Puerto Rico. Vi tu foto en la lápida de Héctor. No, de Frankie Ruiz, eso te digo en Patterson, New Jersey. Ya, disculpa la confusión. Él muere en 1998. Como usted ahora desayuno en Machachi, almuerzo en Hong Kong, y farrea en la quinta avenida. Me confundo, no me peché. Tu humor en la vida, siento que te salva. Te salva tu humor. Porque el que tiene humor como que acepta las cosas, se ríe un rato y sigue en el ring. ¿Estoy en lo correcto? El humor nace o se hace, la típica pregunta, ¿no? El humor nace o se hace, se hace, se hace, lo aprendes. Tu humor es de un chulla, de un pasposo, de un arrabalero. Soy quiteñísimo, igual que tú, bohemio. Chiflado. Sobre todo chiflado. Sí, sobre todo chiflado. Nunca pude controlar mis emociones. Personalidad adictiva. No obstante, el tiempo me ha vencido y creo que me he bajado a las revoluciones. Tú estás limpio, estás muy bien. Sí, estoy bien. Estoy enfermo, pero bueno, pasados los 50 años, si no estás enfermo, estás muerto. O sea, ahorita si pasas el antidoping de la DEA. Sí. Perfecto, te felicito. El futbolero, ese sí fue tu tabla de salvación. Sí, literalmente mi tabla de salvación. Económica. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero se te ve muy bien ahí, Luis. O sea, hacen un trabajo muy lindo. Bueno, yo soy fan de vos y dos más. Yo también soy tu fan. El resto todavía tendrá que ganarse. Pero te va muy bien ahí, te va muy bien. Tienes una sintonía muy grande. En la costa, ¿cómo te reciben los hermanos guayacenses? Muy bien, estuve en Manta recién. Sí, sí, supe que te fuiste. Y sentí el cariño de la gente. En Guayaquil también, pero hay que tomar recaudos en Guayaquil. Una ciudad enorme, Barcelona, a veces te mofas, haces fisga del ídolo del Ecuador. Y alguien te cobra. Y eso puede tener un precio. Hasta aquí no me ha pasado nada, pero en Guayaquil sí hay que guardar recaudos. Te viste muy cómodo, porque lo que uno pasa en cámara normalmente no es tan artista como para fingir. Vi que te fue bien en el Guayas. Me alegra mucho. Disfrazado, ¿no? Disfrazado. Porque si me identifico y me hago el sabroso, me dan chicharrón. En términos generales, la gente me acepta. El guayaco, el hincha de Barcelona, me quiere. Te quieren ahí. Eso es lo que yo creo. ¿No hay conflicto con los colegas del futbolero? Con nadie. ¿Con Esteban Ávila tuviste algún petardo? Sí. Yo le he ofrecido disculpas. Parte de la salida tuya de la redonda pasa por el Esteban. Por esa tensión, diga. Sí, sí. Pero yo he querido acercarme a Esteban. Le considero un gran periodista. Un gran periodista. ¿Y te va a bola? No. Porque le pones el pase y la pelota se va a largar. Porque es muy orgulloso. Es arrogante. Ok. Es un niño. Ajá. ¿Me entiendes? Si a mí alguien viene y me dice, cualquiera, cualquiera de mis enemigos, de mis adversarios, de mis rivales, me dice ahora, Luis, un café encantado, un abrazo, un beso, cualquiera, quien sea. A los rivales es fascinante respetarlos, quererlos, pero es más lindo ganarles. Sí, claro. Y tú como que lo vas conquistando. Alguien decía, alguien decía en el fútbol, ¿no? A los rivales hay que respetarlos. Y la mejor forma de respetarlos es ganándolos. Creo que fue el ingeniero químico, el profesor Álvarez, técnico de la Selección Colombia, en el Preolímpico de Londrina Brasil 2000. A los rivales hay que respetarlos, hay que vencerlos. Y le metió Brasil 9-0. Eso es por andar hablando de más. Roja directa al minuto 5 con Luis Baldeón. Con un placer conversar con Luis. Con Luis me encanta. Ya les digo, mi admiración viene porque este llegó al round 8. Este viene de lejos, cancha inclinada, camerino inundado. Mi admiración, Luis. Pero te saco Roja directa al minuto 5. Manjarrez y el gas pimienta. Un episodio thriller. Una mamarrachada del general con quien no tendría ningún problema. Sí, porque estaba en una encrucijada. Le meto un puñetazo. Como soy Superman, le voy a hacer daño y la gente va a decir que soy un cobarde porque le levanté la mano a un viejo. Pero si él me golpea, también un cobarde. Porque me pegó un viejo. Lo mejor que hice es correrle. Claro, claro. General, mayor, un general de la república. Pero perdió la cabeza Manjarrez. Una persona de la tercera edad sí perdió la cabeza. Porque tiempo antes había arrugado con los argentinos cuando les prestó el uniforme al Tucumán. Eso es arrugar. Entonces, aquí somos bravos con los iguales. Y cuando te viene un man que te habla con acento, bajas el lomo. Bajas el lomo. Te vienen los argentinos y te chorreaba. Eso pasó. Lamentablemente eso pasó. En el plano personal, yo no tengo nada con el general Manjarrez. Podría conversar con él y con cualquiera. El nacional es un muerto por enterrar. El nacional va a seguir con vida. Pero así, arrastrándose. En media tabla, siendo un club secundario. Batiendo el jarrito, que le caiga un pesito. Ya esa grandeza, reverdecer. Laureles le veo casi imposible. Casi imposible. Le ves imposible. La señora Vallesilla. La señora Vallesilla es una mentirosa compulsiva. Una mentirosa profesional. Una mujer falsa. Que le hizo daño a la institución. A los trabajadores del club. Era verdad lo que se ataban a las mallas y todo eso. Un padecimiento en plena pandemia, pospandemia. Incumplimientos con Orlando Narváez. Pobrecito, pobrecito, se fue al más allá. Sin pago. Sin recibir un solo centavo. O sea, tampoco pagó la tienda ni el sartén ni la luz. Ahora, el Nino. Sí, el Nino. Orlando Narváez. Si le tratamos de ver algo bueno a la señora es que el equipo de primera sobrevivió. Pero sobrevive gracias a Eberú. No, sobrevive gracias a la señora también, hay que decirlo. ¿Por qué me dices gracias a la señora también? Que hizo malabares para sostener al equipo de primera. Claro que el Nacional descendió, estuvo dos años en la B, dos años en la B, consecuencia de las pésimas administraciones, la de Vallecilla no fue la excepción. El Nacional es un club quebrado, una institución sin institucionalidad, la va a recuperar el nuevo presidente. ¿Qué te dice Barcelona? El barrio del astillero. O sea, mira, el barrio del astillero es el barrio del puerto y por el puerto el país tuvo visión y lugar a la prosperidad. El Barcelona, ¿qué te dice? El equipo más grande del Ecuador. A mí me frustra ver cómo lo dirigen sus dirigentes. Son unos ineptos, son personas que no conocen, no conocen la cuestión futbolística. ¿Y cómo llegan a los presidentes de Barcelona? ¿Cómo es posible que Barcelona no tenga formativas? ¿Cómo es posible que Barcelona no pueda competir con Liga Deportiva Universitaria, con Independiente del Valle y de B, ahora con la Universidad Católica, con Sociedad Deportiva UCAS, Barcelona sin formativas, Barcelona sin un presente, sin un futuro. Es un reciclador de jugadores, jugadores... Así nomás, ¿no? Para el medio. Para el medio. Jugadores para el medio. Alfaro Moreno, veo que le cocacheas con frecuencia. Figureti. A mí me parece, él se vive quejando de la altura y habla de los millones de hinchas. El señor Alfaro... Y del título que le ganó a Liga en Casa Blanca. Debería decir, yo recibí el equipo con 10 mil hinchas y ahora les dejo con un millón. Hay para que hable de hinchas. Porque él se beneficia de una hinchada que le viene al Barcelona. Y como a todos nos gusta JJ, Barcelona te seduce. Es una institución popular hermosa. Alfaro Moreno. Un fantoche. Para mí es un fantoche, un figureti. Un tipo vanidoso, egocéntrico. Y utilizó a Barcelona. Como la mayoría. Como la mayoría, Luis. Pero no transformó, no cambió a Barcelona. Es un presidente más en la historia. Muy poco han hecho por Barcelona los que pasaron por ese equipo. Isidro Romero revolucionó Barcelona. ¿Eres fan de Isidro? No, no soy fan. Pero todo lo contrario. Isidro Romero políticamente me parece un tipo desprogramado. Pero como presidente de Barcelona le transformó al equipo desde 1983. ¿En qué sentido le transformó a Romero a Barcelona? Títulos. Los títulos. Finales de Libertadores. Especialmente aquella de 1990. No, Barcelona con Isidro. Isidro un magnate. Un magnate que le llevó a Barcelona a tener protagonismo internacional. A ser la bandera del Ecuador. La feb de Lucho, la feb de Egas. Pase al vacío. La feb de Lucho. Deportivamente. Sí. Lo que tú quieras comentar. La feb de Lucho Chiriboga. No, Lucho Chiriboga también transformó al fútbol ecuatoriano. Porque fue el presidente. No, no fue el presidente. Porque conseguimos mundiales. Tres. Tres copas del mundo. Lamentablemente todo se fue al tarro de basura por su intervención en el tema de la corrupción, FIFA Gates, los sobornos, su enriquecimiento. Una pena, ¿no? Un hombre ambicioso, codicioso. Muy carismático era el Lucho, ¿no? Codicioso. Antipático. Antipático. A mí me parecía que era un encantaculebras, ¿no? Antipático. La gente no lo quería. Ah, pesadón lo tenían. Sí, sí. No hablo a título personal. La gente no lo quería. Y terminó de la peor manera. Pero Lucho Chiriboga, su contribución al engrandecimiento del fútbol ecuatoriano es inobjetable. La feb de Egas, señor Baldeón. Sí, está. Sigue su curso. Ya conseguimos un mundial. Vamos para el segundo mundial. Egas, un presidente más de la Federación Ecuatoriana. Un mundial con casi mil equipos. Ya parece que Hermes, hermano. Fatal, ¿no? Fatal. O sea, le bajan el grado de dificultad al fútbol. Por lo tanto, su posibilidad de belleza y perfección. Mamarte tantos partidos. ¿Cuántos equipos son ahora, Luis? No sé, 48. No, ahora son 32. Pero ya es que Hermes. O sea, falta que vayamos nosotros, que declaremos la independencia de Miraflores y vamos con una selección propia. Es un error. Es un error. Le quita encanto a la Copa del Mundo. Es que lo bello es ver que en un entorno de complejidad altísima haya unos artistas que en ese entorno hacen lo que hacen. Por eso surgían Romario, tu ídolo Bebeto, tu padre adoptivo Garrincha. Salían de ese entorno que exigía mucho para hacer cosas hermosas. Pero ahora ya es que Hermes, hermano. Si van, imagínate, en Sudamérica. La firma que organiza Hermes es Chancho Solidario. Siete de diez. Seis y medio, en realidad. Siete de diez. De más. Sánchez Vaz. ¿No te vistas que no vas o qué? Yo no sé por qué la gente no lo quiere. Sánchez Vaz porque es un desconocido. Porque dirigió Catar, que fue una comparsa en la Copa del Mundo. Es un equipo carpintero. Es un equipo de carpinteros, de fontaneros, sí. Es verdad. No sé, quieren que juegue divino. Bueno, Alfaro dejó jugando a la selección. Bueno, nunca jugamos divino. Con Holanda. Pero muy bien. Hasta el Mundial donde, por otras razones que en algún momento charlaremos. Pero, ¿qué razones, Esteban? O sea, no sé por qué se cae ese equipo, esos cambios, esa alineación. Me parece que se podía haber llegado a más. Vivimos de eso. O nos conformamos, como buenos ecuatorianos, con lo que da la tierra. Ecuador no tiene nivel para superar la fase de grupos. Ahora mismo, ¿qué delanteros tenemos? Lesionado en Nervalencia. Dame dos delanteros de categoría. Dame dos delanteros de categoría. No, no, te asiste la razón. Te asiste la razón, claro. Vamos a recurrir aquí en Acampana, a Jorcaip Reasco, al niño este, el centro delantero que está convocado. ¿Al del Barce? No, se me escapa el nombre. Está en Europa, jugó en la Católica, jugó en el Nacional. Bueno, ya se me va. No tenemos delanteros. Por lo tanto, hasta llegar. Creadores de fútbol, Kendry Páez, Kendry Páez, Kendry Páez, en Argentina, 10 al año. De ese nivel. 10 jugadores al año. Nivel Kendry. Ecuador tiene pobreza futbolística, aunque no parezca. Porque atrás somos sólidos, fuertes. Porque Ecuador es un equipo que presiona, que marca, que mete, que corre. Desgasta, ¿no? Que desgasta. Hasta ahí. Ese es todo el libreto de Ecuador. Un llevado plato se deja las bielas en la camioneta. Ese muchacho no tiene componte. No tiene componte. Ajá. No puede triunfar en el fútbol internacional. Lo de Óscar Zambrano. ¿Qué te dice? Te mandas una pastilla que te recomienda tu novia. ¿Qué profesionalismo es ese? El futbolista ecuatoriano es poco profesional. ¿No crecimos en ese sentido? Sí, algo. Algo. ¿Se bebe menos? ¿O como toda la vida? Como toda la vida. Como toda la vida. Los jugadores son informales, irresponsables. Claro. ¿Me entiendes? Poca disciplina. Gustavo Alfaro. ¿Chanta o pastor? Un chanta. Porque yo tampoco soy don voto de San Gustavo. Tiene ese verso, ahí sí, encantador. Ajá. El tipo es un seductor de la palabra. Ah, no. El mante Juan Gabrieliza todo. Con lugares comunes. Claro. Con lugares comunes. El mismo libro, Las utopías imposibles. O sea, el blanco bien blanco está diciendo. Claro. En esto, venga quien venga a Ecuador, no te supera la fase de grupos. Somos limitados técnicamente. Aquí no se forman. No se trabaja a los cracks. Los fenómenos están en el sur, están en Brasil, están en Argentina, están en Uruguay. Sigue siendo allí. Porque los forman. Porque los forman. Los crían. Porque hay una competencia brutal, brutal desde los 10 años. ¿Cómo te explicas que Uruguay, con una densidad poblacional, creo que es la octava parte del Ecuador? Tres millones. Oye, te vota cracks, te vota cracks, te vota cracks. Como 20 mil jugadores han exportado en los últimos 30 años. Wow. 20 mil jugadores. Una población pequeña. Nosotros contaditos, ¿no? Nosotros somos ¿cuántos? 17 millones. Ya, 18 casi. Y acá lo único que sacamos es backcentros enormes, volantes, metedores, presionadores. Ese es el fútbol ecuatoriano. Cinco cracks del fútbol ecuatoriano. Cinco cracks. Cracks, cracks, cracks. Que te llenen la vista y tu necesidad de ser satisfecho en desempeño. Nacidos en el Ecuador. En primer lugar, José Volter, Villafuerte, Tenorio. El cielo. Era un fenómeno. Segundo. Polo Carrera. Velastegui. Velastegui. Yo lo vi a Polo desde 1975. El tercero de Valdión. Este. El tercer jugador ecuatoriano. Alex Aguinaga. Me estaba olvidando de Alex. El güero. Imposible. Hablo de Villafuerte, hablo de Polo en el campeonato nacional. En la selección Alex Aguinaga. Lo más grande que he visto. Alex Aguinaga. El líder del sacrificio. Tenía todo. Del silencio. El líder del ejemplo. Tenía todo. Disciplina. Disciplina total. Total. Aguinaga era un futbolista disciplinado. Totalmente. Dentro y fuera de la cancha. Si Alex nacía en Buenos Aires, ahorita era presidente del Fiorentina. Sí, señor. Combativo. Talentoso. Inteligente. Táctico. Táctico. Tenía todo. Tenía todo. Aguinaga tenía todo. Subvalorado. Acá en Ecuador. Un caraxote Aguinaga. El tres. El cuarto futbolista de Luis del Loco Baldión. Carlos Torres Garcés. El palillo. El palillo Garcés. Haciendo dupla con Pepe. Comenzó como puntero derecho. Ajá. Y terminó como un volante exquisito. Un número diez. Claro. Carlos Torres Garcés. Y hay otro jugador. Fabián Paciniño. Pero le voy a poner a Wilson Nieves. Wilson Nieves. Cuando yo iba al estadio, la tribuna enloquecía. ¿Se extinguieron los punteros de raya, Luis? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cambió el modelo? ¿Qué pasó? Se extinguieron los punteros, punteros ofensivos. Wilson pisaba la cal, pues. Sí. Y se iba por ahí. Y ahí se arreglaba con todo centro. Cabezazo de Pazmiño, Vinicio Rojo. O la Pantera Benítez. No, la Pantera no. Fernando Baldión. Los de los punteros, Fernando Baldión. Mario Tenorio. Wilson Nieves, un puntero izquierdo. La tribuna enloquecía. Yo tengo los mejores recuerdos de Wilson Nieves. Miguel Pérez. Claro. El backcentro. Iván Hurtado. El bambán, uno de los mejores, ¿no? Si no, el mejor, ¿no? El mejor. Iván Hurtado daba cátedra. Claro. Atrás. ¡Qué elegancia! La selección sin Iván Hurtado te ponías a temblar. Claro. Casi nunca seleccionaba. Tenía un liderazgo interesantísimo en la forma. Cuando yo cubrí las eliminatorias, Luchito, te he contado, las cubrí en cancha de maletero de fotógrafo. Pero yo llevaba mi grabador y mi libreta. Y vos veías el desempeño, los rostros. La forma en que Iván lideraba era extraordinaria. La clase que tenía para salir jugando. No, pues él tenía una salida. Es que claro, tú me corregirás. Es cierto que fue un 10 y que dijeron, necesito un man que dé saliendo a sí mismo. ¿No es cierto? Un metro ochenta de estatura. Suficiente, ¿no? Para su cargo. No dominaba el juego aéreo. Ese quizá fue su talón de Aquiles. Bueno, recuerda que él tuvo una lesión gravísima en las cervicales y que seguramente por eso también siempre le ponían un grandón al lado. Sí, claro. Esos son los jugadores. El dolor, la sombra. Y se me quedan algunos otros. El quito. Tu quito. Nunca me simpatizo. Por agrandados, por agresivos. Porque siempre estaban mofándose del rival de Liga Deportiva Universitaria. Cuando yo me mofé de ellos ya no les gustó. Ah, ya no. Los típicos. Es la típica. Que te joden, pero no te permiten que les jodas. ¿Todavía le amas al quito Díaz? El quito Díaz para mí es un buen jugador del campeonato nacional. Un gran jugador, si tú quieres, en la historia de los campeonatos nacionales. Hasta ahí. ¿Mereció ponerse la tri? No. ¿Por qué? Porque no tiene la dinámica, no tiene la velocidad, la precisión para eliminatorias. Es parte de aquel cada vez más desplazamiento del 10 como generador de juego. Los 10 SS están desapareciendo, Luis. No, eso te dicen hace 30 años. Nunca van a desaparecer. No hay tal. Desde la época del pibe, Román Riquelme. Ajá. O Chini antes. Ajá. Nunca van a desaparecer ese tipo de jugadores. Si hubiera un 10 de ecuatoriano ahorita. El quito Díaz. Tricolor. En el campeonato nacional el quito Díaz es un 10. Oye, cuando se pone la amarilla. Viejo le basta y le sobra. Para el campeonato nacional. El quito gravita durísimo. En el campeonato nacional. En torneo nacional. Del box y el tabaco flaco. Del box. Del box, Luis. ¿Por qué el box se fue extinguiendo? Se fue extinguiendo en Ecuador. Pero a nivel mundial ya no tenemos un Ali. Ya no tenemos un Joe Frazier. No, sí tenemos. Por favor, cítanos, ilústranos, Luis. Sí tenemos. Lo que pasa es que nos hemos alejado del boxeo. Estamos en las artes marciales mixtas, en la Fórmula 1, en el rugby, en el Super Bowl, tenis. Tienes una infinidad de actividades para divertirte. Entretenimiento. Entretenimiento, ocio, deportes, el ciclismo, transmisiones en vivo y en directo. Es un mundo súper complejo. El boxeo está ahí. Yo lo veo con mi hijo. Tienes a Terrence Crawford. Ok. Terrence Crawford. ¿A quiénes tenemos que ver ahora mismo en boxeo? Terrence Crawford. Canelo nunca me gustó. Ya. Canelo nunca me gustó. ¿Tenemos de los cuatro? Tienes a Gervonta Davis en los 135. Ok. En el peso ligero, en las 135 libras. Ok. Lomachenko. Jaime Munguía, que va a pelear ahora con Canelo Álvarez. No, hay boxeadores. Manny Pacquiao. Siglo XXI. Manny, campeón en seis, siete categorías. Tienes... Una máquina ese señor, ¿no? Una máquina de los mexicanos, Dinamita Márquez, Erick el Terrible Morales. Estoy hablando del siglo XXI, no de los años 60. De acuerdo. Hay una cantidad de boxeadores, pero extraordinarios. Pierde visibilidad entonces del boxeo y le desplaza la industria del entretenimiento que le meten a las artes marciales mixtas. Es que hay mucha competencia. Te repito, el boxeo. Claro, o sea, vos prendes la tele y tienes 500 ofertas, todas bastante buenas. Antes tenías fútbol y boxeo. Fútbol y boxeo, eso era todo. Perfecto. ¿Eres de rituales, Luis? No. ¿No? De creencias, de decirte cosas que te hablas al día para ir en búsqueda. Marvin Santiago y la salsa de gueto. Marvin Santiago, yo lo escuché por primera vez en 1982 con mi amigo el maestro Jaime Alfonso Pérez Clavijo, desde la penitenciaría estatal de Bayamón. Vasito de colores. Nostalgia, libertad. Auditorio Azul. Auditorio Azul, son las tres canciones de Zero Play. Y te flechó el gordo. Oye, brother, es que desde la penitenciaría estatal de Bayamón, en vivo, de adentro, el sonero del pueblo, Marvin Santiago. Esa veíamos mucho en el barrio, en el barrio veíamos muchísimo. Desde la penitenciaría estatal de Bayamón. Tú escuchabas eso, chico, pero ¿cómo es esto? Increíble. Desde la cárcel, de tipo, un ídolo. Se te da súper bien el acento caribe a vos. Sabes que yo soy caribeño, yo me siento puertorriqueño. Ok. Nací entre montaña, soy indígena, pero yo me siento, me siento, me siento, me siento jíbaro. ¿Y eres indígena de la Conalle o no? No, de la Conalle no. Ya, ahí está bonito. Alargues y penales con el loco Baldeón, el man que llegó al round 8. ¿Cómo te sientes como ecuatoriano? ¿Lo extranjero siempre será mejor? Sí. Esa era una parada nomás. No, no, el ecuatoriano se ve a sí mismo inferior. Es que nos crían así. Si tienes que, el abuelo crió a tu taita diciéndole que eres triste, que tu música es espantosa, que eres feo, pobre y chiquito. Tu taita te dice lo mismo y vos dices lo mismo al nieto. Que somos borrachos, que somos vagos. Y tristes. Crecí con eso, que somos borrachos, que somos vagos, que somos tristes. Somos una pendeja. Entonces, ¿cómo cambias? Y lo más difícil del ecuatoriano, la no aceptación del indigenismo. O sea, eres indio, eso el ecuatoriano tiene que meterse en la cabeza. Aceptar que somos indios. Somos indios, somos amerindios. Hay que verse la cara en el espejo. ¿Y los guayacos cómo son indios con bermuda? Indios tropicales, indios con bermuda, indios en pantaloneta. Tampoco se aceptan. Cuando les preguntas, no saben qué decirte. Se ven costarricenses, se ven puertorriqueños, se ven caribeños, se ven venezolanos, se ven panameños, se ven colombianos. No se aceptan como indios en pantaloneta. Ese es un grave problema que tiene la personalidad ecuatoriana. ¿Cómo va la química en la relación con tu hijo? Bien, pero cada vez estamos más distanciados. ¿Separaditos? Porque ya está grande. Casi no pasa en la casa, casi no nos vemos. ¿Y qué edad está el campeón? 22 va a cumplir. Ya es un hombre. Ya, pues a la propia desde hace rato. Es un adulto. Amas siendo futbolista. Y tiene su carácter. Y yo tengo el mío. Perro no come perro. De lejos hay un amor, por supuesto, inmenso. Es pintero el chico. Dicen que sí. Puro mama, entonces. Así dicen los amigos. Vea cómo Taita Dios cuida a sus chumaditos. Los conocidos, sí. Es un lindo niño. ¿Y los gatos, loco? Cuatro gatos, un macho alfa, un blanco llamado Enzo. Te sales como estar con Jennifer López con los jodidos gatos. Es mi compañero y nos acercamos más porque él tiene que vivir aislado de los otros gatos. No puede haber contacto. Ah, es el aliñado, es el alfa. Este macho alfa es agresivo, con las hembras especialmente. ¿Les tuesta? Sí, les persigue, les acosa. Y, por supuesto, vivimos separados. Yo duermo con él. Yo duermo con él. Es mi mejor compañero. Adoro a ese gatito, que es un gatazo. Es un gato obeso, grande, fuerte. Minuto 90 más uno, Luis Baldeón. ¿Cuántos torneos te quedan? ¿Cuántas finales te quedan? Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque queda poco. Queda poco, ya estamos. Pero vos agarraste de nuevo la curva ascendente en el minuto 92. Sí, por eso te digo, ya no hay tiempo. Queda poco, queda poco. Y no me puedo dar el lujo de perder el tiempo. Totalmente de acuerdo. Lo que viene es difícil. Es bravo. Es bravo, es fuerte, es intenso. ¿Cuántas finales te quedan? Finales. Una. Wow. La final de Copa del Mundo. Y ahora mismo, tu espíritu, ¿cuántas finales, Lidia? ¿Cuántas quiere el guerrero Baldeón? El perro de vulcanizadora, el que no se deja. Sabes que he perdido energía, envejecí. El 20 de diciembre del 2023, envejecí. A los 55 años de edad. ¿Con 55? He perdido energía, intensidad, velocidad. Lo poco que me queda está reservado para mi trabajo. Para esta final que te digo. De acuerdo. Me quedan como retos la Copa América y los Juegos Olímpicos. Ojalá pueda jugar esa final. ¿Ir al Mundial donde tus panas gringos? Esa final. ¿Ir al Mundial donde tus panas gringos? No es algo que me... No te priva. Los Estados Unidos de América, ya no quiero ir más. Sí, así te he oído, que pides que te quiten la visa. Pero me toca la Copa América, ¿qué puedo hacer? Es que es un país muy complejo, muy difícil. Pero es chévere. Todos los países son chéveres. Todos los países son chéveres. Bueno, sí, cuando uno llega de exóticos, sí. En realidad. Pero los Estados Unidos es un torvecino. Es una locura ese país. ¿Y en algún momento, Luis querido, sientes que estás en los Anargues en el 90 más 4? ¿Y qué te dices ahí? No, que ya... Ponte pilas. Que tienes que hacer el gol, pues. Ya, ok. Te quedarán un par de jugadas. Un par de jugadas, hay que definir. O sea, tipo Romario jugando a una altura. Precisión en velocidad, con gran presión. Eso es. Precisión en velocidad, con una presión tremenda, la presión del reloj. El partido está por terminar. ¿A qué hora te llegan los penales? ¿Ya vienen? No sé si habrá penales. ¿Sabes si habrá penales? Yo no quiero que haya penales. ¿Te crees capaz de convertir un penal? Sí. Pero no quiero ir a los penales. ¿Cómo así te crees capaz de convertir un penal? Porque... ¿Por experiencia? Sí, por experiencia. ¿Eñeque? Por amor propio. Por amor propio. Suena lindo eso, te felicito. Amor propio, sí. Lucho no se deja. No. Si naces de nuevo serás periodista o boxeador. No, no, periodista. Periodista. Amas el oficio. No sabes cómo admiro a los boxeadores. Son seres de otra estirpe. De otro mundo. Otra raza. Es de otra estirpe. Ganarte la vida a puñetazos, brother. La disciplina infernal. La rigidez que demanda el oficio. Ser boxeador. El espíritu del boxeador. ¿Alguna vez me decías vos, cenando esas carnecitas que sueles participar? Ya nos vamos a ir para comer un pescadito. Ya, un pescadito. Eso está chévere. Un picudo blanco. No se dejará pasar picudo rojo. Que le mete tiburón ahí. Oye, hermano, el periodismo, ¿qué te deja en el alma tu carrera? O sea, te entregaste en cuerpo y alma. Al final me encanta ver que es llena de estadios. No te me agrandarás. Me encanta. ¿Qué te deja el periodismo en el alma, loco? Como para contar al nieto, a tu hijo. El cariño de la gente. La admiración del público. ¿Te sientes admirado? Lo que das recibe, sí. Es feo decirlo. Jodido andar en un mall y fotito aquí, fotito acá. Es feo decirlo. No es con afán. No es con pretensión. Pero ese cariño de la gente. El sentirte querido, valorado. El poder viajar. Haber conocido tanta gente interesante. Sí, cuando yo veo tus fotos, ¿con quién lo tienes? Y no te hablo con vanidad. Y todos... He perdido vanidad. He perdido vanidad. Finalizando, minuto 90 más 6. Te he oído decir mucho. Se gana y se pierde. Me tocó perder y te golpeas el pecho. Te la pasas perdiendo, Esteban. Ok. Te la pasas perdiendo. Y ganas un par de partidos importantes. Por eso es que cuando Romario, Maradona, ganan una Copa del Mundo, lloran. Más son las derrotas. Ganaron un mundial. Sí, sí, sí. Besan la Copa y lloran. Se quiebran. Te la pasas perdiendo. Yo soy un perdedor consuetudinario. Y tú lo sabes. Pero qué bien, qué bien. Hemos terminado 90 más 8. No pita, es tortube. Entonces me toca terminar en el 98. Su mensaje para los lectores de Extra. Señor Luis, el loco, Valdeón. Yo soy lector del Extra hace años. Tiene la fama de ser un diario amarillista, sensacionalista. Ajá. Esa es la vida, hermano. Quiero decirte que para mí es motivo de honor salir en el Extra. Yo también estoy muy feliz. Me van a ver. Yo también estoy muy feliz. Millones de personas. Claro. Ya me has dado una gran vitrina y he podido compartir una entrevista con mi amigo. Con mi amigo a quien tanto admiro. Él sí es un escritor. Yo soy un escribidor porque a veces algún osado dice, ¿y usted es escritor? No, escribidor. Yo hablo de historia. Pero la data que manejas. Tú ya escribes ficciones, novelas, cuentos, personajes. Son historias densas. Yo no tengo esa capacidad, lamentablemente, de inventar, de crear mundos, de jugar con los personajes, de ir del presente al pasado y del pasado al futuro, del futuro volver al pasado. Tú eres un escritor, yo te admiro. Y esta entrevista es muy linda. La tendré siempre en mi corazón, Esteban. Muchas gracias. Gracias, Luis, querido. A las duchas. Roja directa, señor Valdés. Ganaste. Te felicito. Chévere. ¡Gracias! Gracias.